En cuestiones de amor, el corazón se vuelve vulnerable, y es que entregamos todo, el alma entera, por ella, por aquella mujer a la que le entregamos nuestra vida. El tema que viene a continuación, tuvimos el agrado, el honor y el placer de hacerlo con uno de los más emblemáticos grupos del criollismo en el Perú. Se trata de Tito Manrique y su Cosa Nuestra, y en su representación tenemos al más grande, Carlos Mosquera del Perú, en el tema que se titula Cuando se pone el corazón. ¡Palmas fuertes! Cuando se pone el corazón te arriesgas, a que la herida sea profunda y duela. Si alguien no te puede amar, con la misma intensidad, si ese alguien no te da, lo que tú le das de más, te aseguro que vas a morir de amor. Cuando se pone el corazón en manos de un amor que no es sincero, sabiendo que eso te hace mal, a nadie quieres escuchar, te vuelves ciego. Cuando se pone el corazón, como lo puse yo por ella, no tienes nada que ganar, ya aún sabiendo a dónde vas, vas al abismo. Cuando la conocí me volví loco, veía el mundo a través de sus ojos. Yo me enamoraba más, y ella me hacía pensar, que por mí sentía igual, pero nunca fue verdad, y por eso estoy donde ahora estoy. Cuando se pone el corazón en manos de un amor que no es sincero, sabiendo que eso te hace mal, a nadie quieres escuchar, te vuelves ciego. Cuando se pone el corazón, como lo puse yo por ella, no tienes nada que ganar, ya aún sabiendo a dónde vas, te engañas a ti mismo, porque no puedes cambiar tus sentimientos. Cuando se pone el corazón en manos de un amor que no es sincero, te vuelves ciego. Cuando se pone el corazón en manos de un amor, no tienes nada que ganar, ya aún sabiendo a dónde vas, te entregas sin medida. Cuando se pone el corazón en manos de un amor, si ese alguien no te da lo que tú le das de más, te aseguro que vas a morir de amor. Cuando te conocí, me volví loco, ahora ya ves, perdiste tú mi amor, te abrí los ojos, no supiste valorar que yo te lo daba con. Cuando te conocí, me volví loco, ahora ya ves, perdiste tú mi amor, te abrí los ojos, loco de amor, pero eso se acabó. Cuando te conocí, me volví loco, ahora ya ves, perdiste tú mi amor, te abrí los ojos, loco de amor. Cuando te conocí, me volví loco, ahora ya ves, perdiste tú mi amor, te abrí los ojos, loco de amor. Vendo, Junior, conmigo esa mujer ya perdió. Esa mujer perdió y perdió, ya abrimos los ojos, poquitito a poco.